Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación de un chat con ASP.NET y C Sharp, creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces damos inicio a lo que es nuestro curso de elaboración de un chat con ASP.NET y C Sharp en www.videoguiontutoriales.net y para ello vamos a crearnos aquí una nueva base de datos. Por acá, para simplificar un poco el trabajo, tengo en la parte de chat, tengo un script que vamos a ir creando. La base de datos se va a llamar chat ASP. Ok, entonces vamos a crearla. Ese es el primer paso, chat ASP. Le damos agregar, tratar de que sea igual. Perfecto, aquí la tenemos. Vamos a colocar aquí un New Query y vamos a ir subiendo cada uno de los queries. Por ejemplo, vamos a crear la primera tabla que va a ser la tabla de usuarios. La subimos, la subimos acá, este query se te va a suministrar este archivo de texto. Ejecutamos y tenemos ya la primera tabla de veo usuarios. Vamos a crear una segunda tabla que es la tabla de la sala. Vamos a darle click enter, pegamos acá y seleccionamos esto que está acá. Ahora, si refrescamos, ahora tenemos usuarios y sala. Perfecto. También tenemos la tabla de usuarios conectados. Ejecutamos. Refrescamos y usuarios conectados. Por último tenemos la tabla de mensajes. Aquí la tenemos. Ejecutamos. Y refrescamos. La tabla de mensajes. Perfecto. Ve que ahí ya tiene el creado directamente sus constraints, que son las claves primarias. Ahora vamos a trabajar con las relaciones. Copiamos. Y vamos a pegarla acá abajo. Ejecutamos. Tenemos la primera de las relaciones. Luego, vamos con la segunda. Ejecutamos acá. Ahora, lo vamos a hacer después de esto, un diagrama, ¿sí? Vamos a salir de estas que faltan. Estas dos relaciones. Ejecutamos. Y creo que mensajes es la última. Ok. Mensajes tiene dos. Por la cuestión de el usuario como tal. Y el usuario al que se le dirige el mensaje. Ok. Aquí tenemos entonces la última. Esta es la última. Ejecutamos. Ejecutamos. Y ya lo tenemos listo. Muy bien. Vámonos acá a crearnos un diagrama de la base de datos. Nuevo diagrama. Le colocamos que sí. Seleccionamos todos. Todas las tablas. La añadimos. Cerramos. Y aquí vemos que tenemos ya la relación. La tabla principal es la tabla de usuarios. Luego, trabajaríamos. Aquí tenemos la tabla de usuarios conectados. Sí. Aquí tendríamos. Vamos a subir acá. Subimos acá un poquito. Usuarios conectados. Y para que no se nos quede muy abajo. Sala. Perfecto. Ahora sí la podemos ver. En pantalla completa. Entonces, este va a ser. Nuestro diagrama. Que podemos guardarlo. Como diagrama. Como diagrama. 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 Chat. Vamos a llamarlo así. Muy bien. Sebenauta. Entonces, esta ha sido la primera parte de nuestro curso. Nuestro nuevo curso. Ya luego vamos a pasar en el video número 2 a trabajar con lo que es la codificación. Vamos a cerrar esto sin guardarlo. Vamos a cerrar esto sin guardarlo. Y bueno, acá puedes incluso en la vista. Puedes. Aquí se ven nada más las columnas. Puedes ver en la vista estándar. Puedes cambiarla para que veas qué es lo que. El tipo de datos que se está manejando. Ve que acá hay un ID usuario y un ID para usuario. Esto significa que un usuario está enviándole un mensaje a otro usuario. Pero los dos tienen que estar, tienen que residir aquí. Por eso es que acá hay dos claves foráneas. Entonces, esta vista vamos a colocarla como estaba con column names y guardamos acá nuestro diagrama. Nos veremos en el video número 2 donde ya vamos a comenzar con el Visual Studio 2010 a trabajar sobre este respecto. Un abrazo y hasta entonces.